Música Hoy no quiero platicar contigo, solamente verte actuar conmigo Sin masticar así un fruto prohibido, que está muy podrido Tal vez podrías decirme tú Cómo podría un ser humano vivir en completa soledad Soledad ¿Sabes quién podría decirme? ¿Cómo podría yo existir si ya no está mi libertad? Mi libertad, mi libertad, mi libertad Búscalo algo que me lleve Si el agua cae es porque llueve Quiero seguir buscando, quiero seguir llorando y no sentirme mal Música Qué bello es cuando lloras Por una mujer que añoras Qué bello es cuando duermes Y empiezas a soñar Qué bello es cuando duermes Y encuentras Y encuentras Libertad Música 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 Y verla despegar Solo quería amarla Pero ella ya no está Ella ya no está Ya no sé qué puedo hacer Cómo te puedo hacer entender ¿Acaso no empezamos juntos A caminar hacia el mismo lugar Llorando penas Tragando alcohol Mismo bar Misma esquina Misma silla Y mismo actor Porque no es fácil olvidar Difícil pedir perdón Serenidad Todo lo que sube tiene que bajar Serenidad Todo lo que quieras lo podrás tomar No fui yo Algún demonio me transformó Alimentado por rencor En una bestia salvaje Porque no es fácil ignorar Difícil es perdonar Serenidad Serenidad Todo lo que sube tiene que bajar Serenidad Todo lo que quieras lo podrás tomar Lo que sube tiene que bajar No es fácil olvidar No es fácil olvidar No es fácil olvidar No es fácil olvidar Todo lo que sube tiene que bajar Para leer Música ¿Has visto alguna vez como muere un pez atrapado en soledad un engaño fue su final? Música ¿Alguna vez te has visto caer como un árbol débil que el suelo fue a la vez? Música Siento que me duele Siento que me duele Siento que me duele Siento que me duele Música Cubierto con velos Música Mirándote a través Música Espejos quebrados Música No hay más que cielos nublados Música Como puede un hombre muerto Música Sembrar semillas en un huerto Música Y no ensuciarse el overol Música Y no quemarse con el sol Música Música No hay más que cielos mojados No existen deseos frustrados Un tren que no intentó llegar Música Mil sirenas que se ahogaron en el mar Que ensuciaron su héroe, se quemaron con el sol Robando maizales, el cuervo está feliz Ha dado un gobierno que promete castigos eternos En la calle muere un perro, pero nadie va a su entierro Le robaron soberos, lo quemaron con el sol Cubierto con tierra, un cuerpo es tan normal Alimentando gusanos, que soñaron ser seres humanos Como puede un hombre muerto, sembrar semillas en un viento Y no ensuciarse el overo, y no quemarse con el sol La, 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 la La, 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 la Y han pasado varios años, tú has crecido y yo crecí, solíamos besarnos escondidos en el jardín. Nos colgábamos de un árbol, pasó el tiempo y te perdí, aún recuerdo aquel domingo tú te fuiste y yo me fui. Oh, 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 oh. Y tan solo me pregunto qué será de ti, oh, 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 oh. Y hoy camino por las calles buscándome, buscándome Y tan solo me pregunto que será de ti Tiene mucho down, y tiene mucho tempo, y tiene mucho down ¡Sale! Ya los besos te decía, en aquella melodía No juzgas sin pensar, no quites y no tienes para nada Y el afrón del policía, de mi maldita pesadilla Trotando de robar, me tratan de matar mi libertad Y yo, y yo Yo ya no quiero esconderme más Ni fumar sueños detrás de mamá Ya no nos deja ni bailar en paz Aquella bella danza sexual Y yo ya no quiero esconderme más Ya no quiero esconderme más ¡Sexual! ¡Sexual! Ahora soy un por dios Todo empezó con sexo, droga y vino justo cuando el sol dejó de elaborar Se oye el clamor campesino, se oye que invadió la ciudad Un gobernante que fue un mal negociante y no tan popular Se burla de un pueblo errante que le viene a reclamar Lo poco que tengo lo tengo por ti y tu todo lo que tienes me lo quitaste a mi Porque vos robas y así te divertís, porque vos paras y te asima atrás para vivir Me alegra verte contento, me alegra verte tan feliz Que te sirva tu alimento y que engordes como perdiz El grito de un volcán y la fuerza de un huracán, no quebrantan nuestro sueño El grito de un volcán y la fuerza de un huracán, no quebrantan nuestro sueño El grito de un volcán y la fuerza de un volcán, no quebrantan nuestro sueño El grito de un volcán y la fuerza de un volcán y la fuerza de un volcán, no quebrantan nuestro sueño En situaciones como esta De nada sirve una promesa Ni el mucho pensar Antes de actuar Un día un loco miró por la ventana Vio como la lluvia caía de liviana Tan liviana que pensó Que mañana le iría mejor Y así esperó De nuevo el sol Como saber si eres peso o iguana Si no pruebas Ni tierra ni agua Ni peces ni iguanas Ni tierra ni agua La cama revuelta estaba Después de una hora de acción Y luego en la sala Televisor que no cuenta Historias de amor Como saber si eres peso o iguana Si no pruebas Ni tierra ni agua Ni peces ni iguanas Ni tierra ni agua Ya no verás Tu sombra dibujada En el parque sin pensar Mirando a la gente al caminar ¿Por qué? Te asusta recordar ¿Qué puedo hacer? Si no que Dios me apaga El diablo me lo enciende ¿Qué puedo hacer? Ya no verás igual los días Ya no querrás abandonar el tren Si las angustias de la dualidad Son la eterna lucha entre el bien y el mal ¿Qué puedo hacer si donde Dios me apaga el diablo me lo enciende? ¿Qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer si lo que Dios me apaga el diablo me lo enciende? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga el diablo me lo enciende? ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga el diablo me lo enciende? De pronto estoy tirado Enfrente de este lago Estoy lejos Estoy lejos En la montaña azul En la montaña azul Y aunque sos perdiendo nadie escucha mis lamentos Y siento enloquecer Sin querer Comento las palabras como un perro cuando ladra hasta el amanecer ¡Ve, ve, vey! ¡Ve, ve, ve! Mucha sutileza estalla en mi cabeza Y pienso, estoy, y pienso, estoy Que sos tan bien azul, que sos tan bien azul Luego nos besamos arrancándonos los labios Nos mojamos la piel Y siempre nos amamos aunque a veces nos odiamos Hasta el amanecer ¿Acaso no recuerdas que te vi llegar? ¿Acaso no recuerdas que te oí soñar? ¿Acaso no sabes que el calor no enfría? ¿Acaso no conoces más que luces amarillas? Yo te vi, estabas tan sola en un par Sentada en la barra, colgada De hilo de angustia como yo Yo también estaba solo Con nostalgias por tragar Las miradas se cruzaron Y empezamos a empezar Solo te vi, estabas tan sola En un par, su cara en la barra Colgada De hilo de angustia como yo ¡Gracias! ¡Gracias!